El Príncipe Carlos es una de las figuras más reconocidas y fotografiadas del mundo, pero hay algunos aspectos poco conocidos de su vida por el público en general. Esto es lo que quizá no sabías sobre el Príncipe Carlos. Sabemos que la familia real no tiene poder político, pero el Príncipe Carlos tendrá algún día la capacidad de cambiar el nombre de la familia real, algo que fue un punto de controversia en el pasado. Carlos es el Príncipe de Gales, pero cuando se convierta en rey, dependerá de él que la realeza mantenga o no el apellido Mountbatten Windsor. ¿Y por qué es eso importante? Cuando la Reina Isabel subió al trono, su difunto marido, el Príncipe Felipe, quiso que ella adopte su apellido. Las autoridades británicas de la época se empeñaron en que se utilizara el apellido Windsor, así que la pareja acordó unir los dos apellidos. En una ocasión, Felipe dijo que era el único hombre del país al que no se le permitía darle su apellido a sus hijos, lo que sugiere que él seguía resentido por ese asunto. Pero Carlos podrá cambiar eso algún día si así lo desea. Si ya estás empezando a creer que la Reina Isabel vivirá para siempre, no eres el único. Lleva casi 70 años en el trono y no parece tener planes de renunciar a su corona. Gracias a esto, el Príncipe Carlos se convirtió en el heredero más longevo de la historia real. Como señala The Guardian, Carlos rompió el antiguo récord del heredero de mayor edad cuando cumplió 62 años, superando así a Eduardo VII, su tatarabuelo, que esperó 59 años para ascender al trono. ¿Cuánto tiempo lleva Carlos siendo el heredero directo al trono británico? Desde que tenía tres años. Su madre se convirtió en reina en 1952 y lo nombró Príncipe de Gales a los nueve, así que a estas alturas podemos imaginar que está ansioso ya por convertirse en rey. Si eres fan de la serie The Crown, sabrás que la educación real es un tema delicado. Muchos miembros de la realeza fueron educados por tutores o niñeras, por lo que la experiencia del Príncipe Carlos fue bastante peculiar para un hombre de su posición. Como se indica en su biografía real oficial, Carlos asistió de niño a la escuela Hill House en el oeste de Londres a petición de sus padres. Luego fue a un internado y más tarde asistió a Gordonstone, en Escocia. Según Express, Gordonstone era una de las instituciones favoritas de la realeza, ya que Carlos y los Príncipes Andrés y Eduardo asistieron allí. Más tarde, la Princesa Anna matriculó a sus hijos también en Gordonstone. Carlos también pasó un tiempo estudiando en el extranjero, asistiendo dos semestres en el Geelong Grammar School de la Iglesia Anglicana en Australia. Más adelante regresó a Inglaterra y fue a la universidad. Carlos estudió Arqueología, Antropología e Historia en la Universidad de Cambridge y se graduó en 1970. Numerosos miembros de la familia real británica sirvieron en las Fuerzas Armadas. Incluso la reina Isabel sirvió como mecánica durante la Segunda Guerra Mundial. El Príncipe Carlos también pasó un tiempo en el ejército. Según su biografía real oficial, Carlos comenzó su entrenamiento mientras asistía a la universidad. Mientras cursaba el segundo año en Cambridge, comenzó a tomar clases de vuelo y en 1971 se trasladó a la Real Fuerza Aérea de Cranwell para continuar su formación como piloto. Ese año inició su carrera en la marina, como lo hicieron su padre, su abuelo y sus bisabuelos. Luego tomó un curso de seis semanas en Royal Naval College antes de servir en el HMS Norfolk. Tres años después, se incorporó al Escuadrón Aéreo Naval 845 como piloto de helicóptero. ¿Sabías que Diana Spencer tenía 20 años cuando se casó con el Príncipe Carlos? Él nació en 1948 y Diana en 1961, lo cual es una diferencia de edad de 12 años. La pareja se conoció en 1980, y en febrero del siguiente año, Carlos le pidió matrimonio cuando ella tenía 19 años. Solo se conocían desde hacía seis meses y conversaron 13 veces antes de casarse, lo que, en retrospectiva, debió ser una señal de alarma. Diana cumplió 20 años el 1 de julio de 1981 y se casó con Carlos el 29 de julio del mismo año. Ella era aún muy joven cuando su matrimonio empezó a desmoronarse, tenía apenas 30 años cuando comenzó su separación y apenas 36 cuando falleció trágicamente. El Príncipe Carlos es un hombre interesante. Por un lado, vivió toda su vida rodeado de lujos, y por otro, es un defensor del medio ambiente que se desvive por la eficiencia de sus autos. Según Town & Country, la reina Isabel le regaló a Carlos un auto Aston Martin por su cumpleaños número 21. Pero este quemaba demasiado combustible, lo cual preocupó a Carlos porque él no quería que este auto antiguo contaminara tanto el ambiente. Entonces, ¿qué hizo? Acudió a los ingenieros de Aston Martin y descubrió que su coche podía funcionar con una mezcla de vino blanco y suero de leche. Aunque los ingenieros le recomendaron que no haga eso, él igual lo hizo. Carlos explicó, Dije, entonces no lo conduciré. Así que lo modificaron y ahora admiten que funciona mejor y es más potente así que usando gasolina. Y además, huele delicioso al conducir. Así es, el Príncipe Carlos conduce un Aston Martin antiguo que funciona literalmente a base de vino. Prepárate para algunas abreviaturas porque estamos a punto de enumerar los títulos oficiales del Príncipe Carlos. El nombre completo de Carlos es Su Alteza Real el Príncipe Carlos Felipe Arturo Jorge, Príncipe de Gales, KG, KT, GCB, OM, AK, QSO, PC, ADC, Conde de Chester, Duque de Cornualles, Duque de Rothsey, Conde de Carrick, Barón de Renfrew, Señor de las Islas, y Príncipe y Gran Senescal de Escocia. Las siglas representan diferentes órdenes de caballería en inglés. Por ejemplo, KG significa Caballero de la Jarretera, que según Business Insider, es la orden de caballería más antigua que hay. KT significa Caballero del Cardo, GCB es Caballero de la Gran Cruz de la Orden de Baño, y así sucesivamente. Verás que Carlos no es solo un príncipe, sino que también es el Conde de Chester, el Duque de Cornualles, etc. Estos títulos son otorgados automáticamente al heredero del trono británico. Cuando Carlos se convierta en rey, es probable que el príncipe William asuma muchos, si no todos, los títulos, ya que entonces será el siguiente heredero directo. Tal y como señala su biografía real oficial, a Carlos le apasiona ofrecer alimentos de buena calidad a las masas, y así creó su empresa, Dachi Organics, en 1990. En el 2010, Dachi Organics se asoció con el supermercado británico Waitrose para vender sus productos en el mercado general. Todos los beneficios monetarios obtenidos por la empresa se donan a organizaciones benéficas. La reina Isabel habló del compromiso de su hijo con Dachi Organics y con la conservación en general, y según Marie Claire, lo defendió por su servicio. La reina dijo, En sus 70 años, Felipe y yo vimos a Carlos convertirse en un defensor de la conservación y las artes, un gran líder caritativo, un dedicado heredero al trono y un padre maravilloso. Sobre todo, apoyado por su esposa Camila, es un hombre apasionado y creativo. ¿Y cuál es el producto más vendido de la empresa? ¡Galletas! ¡Nada mal! Aquí va un hecho inesperado sobre el príncipe Carlos. Él es miembro del exclusivo club de magos Magic Circle. Como señala Yahoo News, Carlos fue invitado a unirse a Magic Circle en 1975 luego de ejecutar con éxito un truco de magia. El conde Mountbatten, su tío abuelo y miembro por más de dos décadas, le dio a conocer el club. La magia es una afición que perduró a lo largo de la vida de Carlos, ya que su cumpleaños número 70 incluyó un espectáculo de magia televisado. El espectáculo tuvo lugar en el London Palladium y contó con algunos magos de renombre, como el mago callejero Dynamo. Esta es también una historia un poco conmovedora. La carrera de Dynamo fue apoyada en parte por los fondos de Carlos, y él dijo que esa ayuda cambió su vida. El príncipe Carlos es conocido por sus elegantes trajes y corbatas, pero puede llegar a sorprender que esté detrás de una colección de ropa de Nera Porte. Sí, el heredero del trono británico es parcialmente responsable de una línea de ropa. Como señala Marie Claire, Carlos se asoció con el proyecto Modern Artisan para apoyar a estudiantes de diseño en Italia con sus proyectos de moda. El objetivo era crear una línea de ropa sostenible que utilizara tecnología avanzada, trabajo digital, inteligencia artificial y datos de los consumidores de Nera Porte. Carlos dijo en un comunicado que estaba enormemente impresionado, y se mostró esperanzado por la visión mostrada por los diseñadores. Él dijo, Espero que incorporen muchos conocimientos de los enfoques sostenibles del diseño y la fabricación a sus negocios o a sus futuras carreras. Para mí, la clave es redescubrir la importancia de la naturaleza, comprender de dónde proceden los materiales naturales y cómo pueden usarse de forma emocionante e innovadora. El príncipe Carlos sabe vestirse bien, y probablemente le es fácil ya que tiene un patrimonio neto de unos 400 millones de dólares. Y parece que sus trajes coordinados y sus abrigos de invierno llamaron la atención de Esquire, ya que esta revista internacional lo nombró el mejor hombre vestido en el 2009. El director de moda de la edición de Esquire en el Reino Unido, Nick Sullivan, dijo que aplaudía la elección. Él escribió, Puede que Carlos no se vea igual que otros de los candidatos como David Peckham o Justin Timberlake, pero como dijo el jefe de redacción de Esquire británico, Jeremy Langmead, son los que se visten como adultos los que llaman la atención de los jueces. ¿Y quién más entró en la lista ese año? Tal vez esto no te sorprenda, dado que fue uno de los presidentes más elegantes. Pero el expresidente Barack Obama quedó en cuarto lugar. Bien por ti, Carlos. Puede que el drama de Netflix The Crown recibiera algunas críticas por su inexactitud histórica, especialmente en la cuarta temporada, pero en algo que sí acertó es en que el príncipe Carlos sobrevivió una avalancha. Como señala Marie Claire, Carlos estaba esquiando en Suiza con unos amigos en 1988 cuando una avalancha se precipitó montaña abajo. Carlos salió ileso, pero por desgracia, este desastre natural mató a un miembro de su grupo y antiguo ayudante real, el comandante Hugh Lindsey. Se dice que Carlos estaba llorando y angustiado cuando fue rescatado en helicóptero. Y las cosas se complicaron aún más a partir de ahí. Los Angeles Times informó que Carlos fue investigado por la muerte de Lindsey. Resulta que se había emitido un aviso de avalancha a primera hora del día, pero Carlos, que tenía muchas ganas de salir a la montaña, ignoró esto y el resto del grupo lo siguió. Carlos no fue condenado por su decisión, pero ciertamente no fue bueno para su reputación. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre la familia real vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.